Mira, mira que bonito Olé, dale Sobrao Sobrao Wow Wow Oh Yeah Wow 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 Yeah Wow 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 Yeah Wow ¡Gracias! ¡Qué bien, Omar! ¿Aquí no se está quedando? No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ¿Está bien este? ¡Sí! ¡Ay madre! ¡Ey! 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 Ay, amontas que el plato pega, eh Tú, eh,us�ido Tú, eh,s�ido Tú, eh,s�ido Mira, mira, ahí pasa Calma a los toros ¿Mirás a veces molestas? ¿Quién le caen mal los toros? ¿Qué te has trabado para subir pollo si te llegan manchas? ¿Qué te has trabado para subir pollo? 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 ¿Qué te has trabado? ¿Qué te has trabado para subir pollo? 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 ¿A quién? ¿A qué mal curro? ¡No! ¡Öhhhhhhhh! ¡No! ¡H Storm! ¡H Storm! ¡H Storm! ¡Negra! ¡H Storm! ¿我们 era hired Twain? ¡Por favor, 노en? ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a tomar culpulo! Ha reventado la tubería ¡Jajaja! ¡No, del desaumbe! Esa ya sacó dinero Pero hay un también todo ¡Pero hay un también todo! ¡Suscríbete! ¡Son de patas! ¡Bien! 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 Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡No la aceleró con tu carita! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Lo toca bonito! ¡Bravo! ¡Arriba! Buena Gorka No te preocupes que no te voy a dejar que te haga No te preocupes que no te preocupes No te preocupes que no te preocupes No te preocupes que no te preocupes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Que fuerte tío! ¡Hostia eh! ¿Quién salió? ¡En el blanco! ¡En el blanco! ¡Gracias! ¿Quién salió? En el blanco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!